El poder, señoras y señores, de las historias en las redes sociales, una valiosa herramienta. Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital, 598. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, hacia apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos para sacar a flote nuestros negocios y lanzamos un nuevo servicio, un nuevo producto, un nuevo canal, abrimos un nuevo segmento de mercados, en fin, cualquier cosa nueva y que pues queremos estar presentes en el mundo digital. Para eso está este podcast, para apoyar, empoderar y estar ahí junto con los emprendedores y darles también esa energía que necesitamos todos los días para contagiarnos y hacer que las cosas funcionen. ¿No es cierto? Bueno, a través de muchas cosas, pero bueno, hoy de hecho vamos a hablar sobre una herramienta. Ya saben, los miércoles hablamos de segmentos de marketing y ventas. Y hoy estamos un miércoles más, el primer miércoles del 2021, miércoles 6 de enero del 2021. Vamos a hablar sobre el poder de las historias en, o de las histories, como saben decir, en las redes sociales. ¿No es cierto? Vamos a hablar sobre las ventajas y sobre todo aquellas particularidades en cada red social. Y de hecho, al final vamos a hacer, perdón, una historia dentro de este, en tiempo real en Instagram, que es una de las que a mí me encanta mucho esta red social porque es muy dinámica, da muchas cosas. Ya la vamos a ver. Pero claro, no sin antes invitarles a que visiten kataman.com. Ya saben, dentro de la agencia tenemos muchas cosas para ustedes, servicios, por ejemplo, el servicio de Facebook Ads para llevarle a tu público a WhatsApp, WhatsApp Business. Así que, ¿por qué? Porque mucha gente quiere vender, darse a conocer, tener una conversación de manera práctica y real con tu público objetivo, con aquellos potenciales clientes y qué mejor que utilizar WhatsApp, este, Facebook Ads, o sea, hacer publicidad en Facebook para luego llevarle a WhatsApp. Sí, de esto se trata. Estas dos grandes herramientas se pueden utilizar y este servicio es el que les presentamos dentro de kataman.com. Nos pueden visitar dentro de kataman.com. Ahí tenemos el WhatsApp, contáctenos, o en el formulario kataman.com es la contactar, para que podamos estar en contacto con ustedes y servirles de esta manera y que arranquen el año, pues, con ventas, que de eso se trata, con ventas, señoras y señores. Y, pues, bueno, vamos a entrar en materia. De hecho, tengo acá, como les había comentado, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las ventajas de las historias en las redes sociales. Bueno, yo creo que todo el mundo ahora ya sabe que dentro de todas las redes sociales tenemos lo que se llaman las historias, que son publicaciones que son momentáneas, ¿no es cierto? Y que tú puedes darlas a conocer por 24 horas y que puedes, pues, poner emoticones, puedes poner enlaces, puedes poner etiquetar a alguien, puedes hacer un millón cosas. Pero, bueno, en fin, ¿para qué funciona? Es una herramienta que te permite en las redes sociales para conectar. Otro espacio más que se han inventado todas las redes sociales para conectar con tu público objetivo, con tu audiencia, con tus seguidores, ¿no es cierto?, con tus potenciales clientes. Esto va genial. ¿Por qué? Porque nosotros, de hecho, como seres sociales, siempre estamos pendientes, y sí o no, que cuando nos cuentan una buena historia estamos pegados ahí. La historia nos sirve para eso, ¿no?, para humanizar la marca, para que tú puedas narrar o contar de forma narrativa historias sobre tú, o sea, sobre ti como tal, si eres un profesional, marca personal, marca corporativa sobre los servicios que das, contenido que tú puedas dar de calidad para formar, para, estoy hablando de un contexto de Inbook Marketing, que ya lo hemos hablado mucho en el podcast, pero te permite básicamente proyectarte, ¿no es cierto?, humanizar la marca, que esté, como te digo, apta para la narrativa, para poder contar historias y, este, mostrarte de manera activa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros lanzamos, por ejemplo, campañas en Facebook, y llega gente nueva que nunca te ha visto, llega a tus redes sociales, de pronto va a tu web, y de tu web, vea, revisas un escaneo de todo, y de ahí va a tus redes sociales, y en las redes sociales encuentra historias de lo que tú estás haciendo, le das la proyección o la confianza de que estás activo, de que estás ahí, estás siempre trabajando, ¿no? Entonces, y es un mecanismo, como te digo, para justamente llegar con nuevo contenido a esas personas. Entonces, vamos a ver en formato, bueno, de manera muy práctica, aquellas características de cada una de las redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, ¿cuáles tenemos? En Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en WhatsApp se llaman estados, pero igual es una historia. En YouTube también, en LinkedIn y en Twitter, ya vamos a ver ventajas, características y limitaciones de cada una de estas. En Instagram, como les decía, que al final vamos a hacer una historia en tiempo real para que lo puedan validar, pero básicamente, y de hecho me gustaría de una vez, vamos a ver, para hacerlo esto más interactivo, ¿no es cierto? Vamos a trabajar, aquí está mi Instagram, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver. Claro, aquí en la parte, en este botoncito, en el punto de acá arriba, podemos poner el más y poner una historia, ¿no es cierto? Entonces, en esta historia, tú puedes, aquí estoy desde otra faceta, tú puedes seleccionar de pronto acá una nueva, pero ¿qué te permite? Estas, vamos a ver un poco, ya vamos a entrar en detalle, pero son historias de máximo 15 segundos, ¿no es cierto? Puedes subir GIFs, y aquí estamos GIFs, música, ubicaciones, temperatura de pronto actual, la hora, puedes hacer preguntas, puedes hacer encuestas. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esta, ¿no es cierto? Y hablando justamente de las etiquetas. Mira, aquí puedo poner la ubicación, y estoy de pronto aquí en la capital del Ecuador, ¿no es cierto? Y, ¿qué más? Puedo poner hashtag para decir de qué estoy hablando. Por ejemplo, aquí estoy hablando de planificación. Entonces, pongo planificación. Planificación. ¿No es cierto? Planificación familiar, ¿no? Pongamos planificación negocios. Planificación negocio. Esto también ayuda para que gente que esté interesada en estos temas, con estas etiquetas, porque hay que recordar que las historias son fugaces, pero tú las puedes destacar, ya vamos a entrar en materia. También vamos a aplicar eso. Entonces, tú las puedes poner aquí. Puedes, ya que estoy hablando de planificación, puedo de pronto poner, y vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Para buscar un GIF, esto es lo bueno, tiene un almacenamiento, una base de datos de GIFs, de cosas muy bonitas que puedes ir trabajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, quiero hacer, quiero escribir, ¿ya? Entonces, puedo poner este logo. De pronto, este, quiero, este, que la gente contacte conmigo. Carambas, que aquí están, este, mandándome muchos mensajes, ¿no? Como decíamos, tengo una encuesta. Puedo preguntar, ¿ya lo has hecho? Ya la hiciste, ¿no es cierto? Estoy preguntando si hicieron la planificación. Entonces, la pongo acá, ¿sí? Y le puedo achicar, incluso, juntando con los dos dedos. Ups. Y ponerle aquí, ¿no es cierto? Esta es una encuesta. ¿Qué más tengo aquí? Puedo enlazarle, y esto es bueno, puedo enlazarle a un video IGTV de los que yo pueda tener. A ver si podemos crear algo. No, no tengo algo creado, pero puedo enlazarlo, y esto está bien, para enlazarle cambios guardados. Este, cancelar. No. Entonces, vamos a poner, eliminar el deslazar, el que se deslicen, ¿no? Porque va a salir para que se puedan deslizar en esta, ¿no es cierto? Puedo poner texto, aquí está, aquí le puedo poner diferentes tipos, ¿ya? Y, este, también poner más, ¿qué más? Tenemos preguntas, tengo un cuestionario, puedo tomar otra foto, de pronto digo, ah, yo quiero estar acá. ¿No es cierto? Puedo tomar una foto aquí, ¿sí? Genial. Ah, pero no le vamos a amontonar de muchas cosas. Si algo no te gustó, lo eliminas, y, este, le publicas. En este caso, como Instagram, es parte de Facebook, tú puedes poner aquí, en la parte de abajo, en el menú de abajo, poner tus historias, y las publicas, y envías. Y, automáticamente, claro, aquí está subiéndose, si ven, la historia. Esta historia va a funcionar solo por X tiempo, ¿no es cierto? Son 24 horas, y de ahí se borra, ¿no es cierto? Pero la puedes destacar dentro de Instagram, por ejemplo, esta, digamos que es, este, yo tengo algunos, pongamos que es un tip, ¿ya? Y esta se va a quedar por siempre acá en la bitácora de aquí, en las, historias destacadas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? Este, esto hemos visto, ¿no? Qué interesante que aquí en Instagram, te permita, este, hacer, con cuentas de más de 10 mil seguidores, ya puedes poner links, a cualquier parte de tu web, así que esto está genial. Para Facebook, es casi lo mismo, tienes, en vez de 15 segundos, como máximo, tienes 20 segundos, puedes agregar igual stickers, como Instagram. A mí más me gusta, el perfil de Instagram, pero bueno, tienes en WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp tienes, de hecho, vamos a ver, miren, aquí, por ejemplo, este es mi Facebook, y acá está una historia, entonces aquí también puedes crear una historia, puedes enlazar, puedes copiar esta que ya utilizaste, pero aquí, bueno, el formato de la pregunta no te va a funcionar, pero de pronto puedo decir, a ver, quiero probar nuevamente esta, puedes compartirla, aumentarle los stickers que te decía, ¿no es cierto? el texto, ¿sí? y puedes compartir, ¿ya? Esto en Facebook, vámonos a WhatsApp, bueno, en WhatsApp aquí están los estados que les decía, no se llaman historias, ¿sí? y tienen, este, puedes presentar hasta de 30 segundos. Otra cosa, puedes aquí revisar qué estados tienes, lo bueno que la mayoría de los estados, tú puedes ver, por ejemplo, aquí tengo 78 visualizaciones, ¿quién ha visto? Pues todas estas personas. Esto es genial porque te permite justamente ver quién ha visto la publicación, cuántas personas han visto la publicación, ¿sí? Esto lo puedes hacer en todas. Vámonos, por ejemplo, ahora a LinkedIn, ¿no es cierto? En LinkedIn, mira, aquí están las historias, esto también puedes ver, incluso ver las visualizaciones, quién vio, mira, ahí está la red social, aquí, ojo, poner contenido de tus servicios, del contenido y ver que de pronto mi público objetivo son gerentes y que los gerentes de las empresas están revisando, wow, estoy consiguiendo que hacerme visible, ¿no? Entonces, aprovechar esta oportunidad y aquí está, mira, esta otra, ¿no? Aquí está en LinkedIn, tenemos en Twitter, bueno, en LinkedIn, teníamos que puedes grabar el video, tienes hasta igual hasta 24 horas, tienes la posibilidad de descargarte, esto también es interesante, aquí igual, estas son relativamente nuevas en Twitter, aquí está, puedes añadirte, digamos nuevamente, vamos a hacer esto, y le pongo, aquí le llaman flet, ¿ya? Y las públicas, ¿sí? Tan fácil y sencillo, igual tienes texto para poner, capturar los videos o capturar una imagen, bueno, en este caso le decimos, voy a tener, quiero darle acceso, tienes que darle acceso, igual al micrófono, y puedes, aquí, véanme a mí, acá estoy, o videos que ya tengas, puedes hacer un pequeño video, ¿no es cierto? y ya está, y puedes ir, de hecho aquí ya tengo creadas algunas historias, que como ven algunas, les repito en las diferentes redes sociales, ¿no? aquí está, entonces, Twitter, que es la última que ha sacado, en todo caso, pues bueno, este, volviendo nuevamente a lo nuestro, espero que haya sido de su agrado, utilicen las historias, a la medida de lo posible, para contar las historias del día a día, de su empresa, del equipo de trabajo, los proyectos que van a sacar, los nuevos servicios, los nuevos productos, contenido que esté alineado a aquellas necesidades, de su nicho de mercado, para que se comiencen a posicionar, como expertos en el sector, así que bien vale la pena, comenzar a utilizar las historias, ¿no es cierto? de las diferentes redes sociales, para llegar a tu público objetivo, ¿sí? espero que haya sido de su agrado, si saben de, que este contenido puede ser de utilidad, para muchas más personas, pues por favor, compártanlo, difundan la palabra, que de esto se trata, este, es llegar y empoderar a mucha más gente, muchos emprendedores, pymes, que seguramente les va a servir, esta información que estamos sacando, sacando todos los días, con mucho amor para ustedes, y pues bueno, gracias por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría, nos vemos y nos escuchamos, el día de mañana, con otro episodio del podcast, que seguro será de su interés, un fuerte abrazo, chao, chao. chao. Gracias por ver el video.